Hasta en un 50% se incrementaron las ventas de hojas de plátano y blanca que se utilizan en la elaboración de tamales y tamalitos, reportaron locatarios de los mercados. Al ser estos los insumos para la elaboración de los alimentos principales que se colocan en las ofrendas de los altares por el Día de Muertos, la venta de hojas se registró durante este fin de semana un incremento importante, aunque siempre menor que el de antes de la pandemia. De cinco alas a 10 pesos y allá afuera la tienen a 15, pero pues la gente por comodidad está comprando allá afuera, era un poquitito mejor, pero ahorita está peor, pues cayeron quizás como más del 50%, así como lo ve así está todo el día. Yo ofrezco la hoja asada y la hoja blanca, esta es para el de masa colada y aquel es para el de chipilín, le vendemos el chipilín, el cebollín, el apazote, estamos manejando buen precio, no le estamos subiendo a nada de la mercancía porque pues sabemos la situación que estamos viviendo, pues todos se está manejando buen precio. Los locatarios invitaron a los ciudadanos a que acudan a los mercados públicos a consumir los productos y alimentos que necesitan para realizar la ofrenda a sus difuntos en este Día de Muertos. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.